Música Esa mierda que esta blanca Rápelo quien esta mierda nunca come en la banca No me tomo un chacke pero igual no se tranca Sale que me esta mierda la rima de la niña Mi mecha delira nunca se tranca Una rama siempre se la pita Ey que lo que yo al arco lo que le pego al arco casi que Esa mierda casi que Yeah yeah Ey una rama me pite Yeah yeah Ey y re loco me quede Yeah yeah 5pm a la nena yo la llame Marlo MR Studio El Primo 17 Esa mierda que esta blanca 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 No me tomo un chacke pero igual no se tranca Sale que me esta mierda la rima de la tira Mi mecha delira nunca se tranca Ay una rama siempre se la pita Ey que lo que yo al arco lo que es Esa mierda esta blanca Pero no me tomo un chacke pero igual no se tranca Esa mierda que esta mierda la rima de la tira Mi mecha delira nunca se tranca Ay que lo que yo al arco lo que es Esa mierda que te pego al arco lo que es 5pm a la nena yo la llame Esa mierda que esta blanca Maldo MR Studio Esa mierda que esta blanca 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 Esa mierda grimo 17 Esa mierda que esta blanca Esa mierda que esta blanca Esa mierda que esta blanca Pero no sabes que en esta mierda nunca come la banca No me tome un saca, pero igual no se tranca Dale que en esta mierda la rima te la tira A mi me suya delira, nunca se tranca Ay que también una rama siempre se la pita Ey que lo que ellos hablan con lo que Te pego al arco casi que Me anasca así que esa mierda que esta Así que yeah yeah esta blanca Ey una rama me pide Yeah yeah esta blanca Mi ruido loco me quiere Yeah yeah esta blanca 5VM a la nena chula chame Esta blanca Mablo esta blanca Esa mierda grimo 17 I i